El sureste es mi tierra Maya de corazón En el rally te espera Alegría y honor De un niño la ternura Nos impulsa a correr Nuestro sol, nuestra luna No verán crecer El tiempo es una esfera Cada carro una flor Eso es el rally Maya Un museo en motor Música El sureste es mi tierra Maya de corazón En el rally te espera Alegría y honor De un niño la ternura Nos impulsa a correr Nuestro sol, nuestra luna No verán crecer El tiempo es una esfera Cada carro una flor Eso es el rally Maya Un museo en motor Música 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 Música